Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estas son las noticias del día. Las fuerzas de seguridad en Egipto desalojaron a los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi, congregados durante semanas en dos plazas en el Cairo. Los enfrentamientos en los que se abrió fuego y se usaron gases lacrimógenos dejaron decenas de muertos y heridos. Delegados de Israel y la Autoridad Nacional Palestina inician este miércoles en Jerusalén las primeras negociaciones de paz en tres años. Las conversaciones se fueron precedidas por la liberación de 26 prisioneros palestinos y el anuncio de Israel de construir más asentamientos. El ministro de Defensa indio, A.K. Anthony, informó que personal de la marina murió en un submarino tras una explosión a bordo en su base en Bombay. Equipos de emergencia investigan los restos del submarino que contaba con explosivos y munición a bordo. Los trabajadores sindicalizados del Observatorio Alma convocaron una huelga tras fracasar las negociaciones con la empresa que administra el Centro Astronómico. Los empleados exigen mejores condiciones de trabajo en el observatorio, ubicado a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.